Evangelio de Septiembre 9, 2017 del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los gramos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entonces, entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nos conviene mucho meditar un poco en estas palabras. Hoy que estamos celebrando a San Pedro Claver, una memoria litúrgica, a este santo que se entregó a los esclavos. Vamos entrando a lo que dice el Señor, a la hipocresía de los fariseos, y a la sencillez de los que intentamos seguir a Jesús. Los fariseos son tremendamente estrictos en todas las cosas litúrgicas. Vamos a ver si no hay fariseos entre nosotros. Especialmente entre nosotros, queridos hermanos ordenados del presbiterio. Son tremendamente estrictos en todas las cosas litúrgicas. Rápidos para condenar a todos los demás. Nos cuidamos de traer quizá el alzacuello bien planchado, bien marcado. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Esa es la actitud del fariseo. Porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado. Ya por ahí, desde el libro del Éxodo, y después también en el Levítico, vamos a escuchar a Dios diciendo, el sábado, el día 6, ustedes van a descansar, es el día del Señor. Pero ese sentido del descanso, era un día para estar, y sigue siendo un día para estar con Dios. Porque ya actualmente, ¿por qué? Ya actualmente la Iglesia, católica, universal, latina y ortodoxa, no celebra los sábados. Porque la creación se hizo nueva, toda la creación se hizo nueva, reconciliada con Dios. El primer día de la semana, cuando Cristo, después de su muerte, resucita. Es el nuevo Shabbat, el nuevo día de descanso. Y sin embargo, perdemos, como buenos fariseos, la oportunidad de entrar en diálogo. Pensamos que esto es como nuestro día de descanso, inclusive le llamamos el fin de semana, el weekend. No es así. El domingo es el primer día de la semana. El último día de la semana, ciertamente, es el sábado. Pero el domingo ya estamos empezando una nueva semana. E inclusive, muchos desafortunadamente, calendarios, vienen hechos de esa forma y se pierde, totalmente, vamos perdiendo en la práctica, esa conciencia de Dios. ¿Qué hacían de malo los discípulos al seguir a Cristo? Me llama tanto la atención, de hecho, este es el título de mi abilidad. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados. Jesús va a decir, mi Padre no descansa y yo tampoco. Y qué bueno, queridos hermanos. Qué bueno es que nosotros podamos seguir el camino de Dios. Qué bueno es que podamos pensar, particularmente nosotros ordenados, en que no hemos sido ordenados para tener un trabajo de 9 a 5, de 9 a 5. Ya cumplí con mis obligaciones, ya trabajé 8 horas, ya me voy a descansar a mi tiempo libre. El obispo de Roma, el Papa Francisco, lo dice continuamente. No queremos tener gerentes de parroquia. Recuerden que han sido llamados a una vocación, a un modo de vida. Y qué bueno cuando Dios nos da la oportunidad de seguirle sirviendo, aún en nuestros famosos días de descanso. Jesús está trabajando. A Jesús no le molesta caminar más de lo que los fariseos y los supuestos maestros de Israel habían autorizado al pueblo. Parece que cada uno de los sumos sacerdotes iba añadiendo algo. Por eso el Señor les reclama, ustedes hacen fardos muy pesados de que iba, pero ustedes ni con el dedo los quieren mover. El Señor además le responde diciendo que son unos ignorantes. ¿Acaso? Como diciendo, ¿cómo es posible que no han leído ustedes que están tan leídos? ¿Cómo no han leído lo que hizo David cuando todavía no era rey? Una vez que tenían hambre él y sus hombres, entró en el templo y tomó los panes de la propiciación, los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer. Comió de ellos y se los dio también a sus hombres. Tenemos que ver que realmente el seguimiento a Dios sea real. De nada nos sirve, de nada me sirve ser tremendamente estricto en la liturgia y quede a esparza y todo esto, si mi corazón es como un sepulcro blanqueado, si estoy lleno de podredumbre, de huesos, de avaricia, de deseos inconfesables, de actos que no están bien. Si mi corazón se ha dejado arrastrar por otros, así fueran mis jefes eclesiales, que me llevan por un derrotero de mentiras, por una situación de odio o de rencor contra mis hermanos en donde les hago daño, ¿de qué me sirve? De nada, voy a terminar como el fariseo, fuera, fuera del reino de Cristo. En cambio, es mejor seguir al Señor con nuestras dificultades. Finalmente, el Señor dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Claro, porque el Hijo del Hombre no deja de ser Dios jamás. Una palabra con el santo de San Pedro Claver en día de hoy, un santo muy amado por mí. Durante muchos años he tenido la inquietud, el deseo y la oportunidad de trabajar en las misiones. Y hace bastantes años, cuando comenzaba yo a investigar cómo se hacía la misión, comencé a tener oportunidad de hacer el oficio de lectura, la liturgia de las horas. Y precisamente el día de hoy, 9 de septiembre, en la conmemoración, en el oficio de lectura, viene una carta muy bonita que este santo ha escrito hace ya casi 500 años. Él, si no mal recuerdo, está en el Perú, hace 500, en el año 1500 y fracción. Y está esperando, él escribe con su sangre, siervo de los siervos de Dios. Él se dedica a catequizar y a evangelizar a los esclavos negros que desembarcan. Y lo hace de una manera muy bonita. Comienza su carta diciendo, ha llegado a un barco, hemos pedido permiso, llegamos con cajas de naranjas, de limones, llegamos con leña, con frazadas, hemos bajado al lugar en donde estaban nuestros hermanos, hemos armado un fuego para que los calentara, les hemos puesto las frazadas, les hemos dado las frutas, dice, y cuando, y les hemos abrazado, los hemos hecho que entraran en calor, dice, cuando sus ojos comenzaron a mirarnos con interés, entonces comenzamos a hablarles de ellos. ¿Dónde está Dios? Dios no está en una cruz, estuvo unas horas, y después lo llevaron al sepulcro que está vacío. Dios está en el cielo, pero también está en todos nosotros. Y se hace presente, hermanos, cuando nosotros nos mostramos en bondad, cuando nosotros somos capaces de amar, no de criticar, ¿qué podríamos criticarle a unos, empecemos por llamarles negros, ¿va?, a la usanza de muchos racistas, yo me pueden llamar si quieren negro, tengo la piel oscura, que vienen secuestrados de una parte lejana, que no hablan nuestro idioma, con amor, con amor se evangeliza. Y a ti, querida hermana, que tienes la intención de preguntarme, ¿cómo evangelizo a mi esposo? Te digo, deja que la luz del Espíritu Santo que has recibido en el bautismo, brille en la bondad de Dios hacia él. Amalo, como lo ama Dios, y entonces se va a encontrar el amor de Dios en ti, en tu corazón. No tienes que ir a buscarlo muy lejos. No es fácil. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.